Cuarto cierre consecutivo en positivo para la mayoría de los parqués europeos. Londres, París y Frankfurt han concluido la jornada con un rally alcista que los expertos explican en la confianza de los inversores en que España pedirá pronto un rescate financiero y en que disminuirán las tensiones en torno a la crisis de la zona euro. El índice DAX de Frankfurt se ha notado un alza del 0,58%. El CAC 40 de París ha ganado un 22% y el FTSE 100 de Londres ha subido un 0,1%. La nota disonante la ha dado Madrid. El IBEX 35 ha perdido un 0,34% al cierre hasta situarse en los 8.100 puntos.